Pues mire usted, totalmente tranquilo, la gente que me conoce sabe perfectamente que jamás, además le pongo un dato, una de las cosas, de dos cosas que en las declaraciones de Fernando Montes plantea, una es que yo le eché de un pleno, ustedes que hayan podido seguir los plenos de este ayuntamiento saben que jamás he echado ni he mandado echar absolutamente a nadie, ni vecinos, ni trabajadores municipales cuando hemos tenido algún conflicto, ni a nadie, he intentado siempre, es una de las cosas, y otra de las acudaciones también es de que en una reunión que hubo cuando en la funcionalización del año 2006, pues dice que había un desacuerdo, efectivamente, había dos posiciones por parte de los jurídicos y lo que intentamos en todo momento es que hubiera un solo informe que nos diera y tal, y que dijo que a partir de ahí textualmente le empecé a mirar mal, los que me conocen saben que necesitan, y otra de las cosas es que dice que incumplimos una sentencia, propios testigos de él han declarado que el ayuntamiento que volvió a su departamento, propios testigos aportados por él, pero bueno, es un trámite que está ahí, que tengo que cumplir, que voy con la tranquilidad claramente y que bueno, pues a disposición de su señoría.